¡Voy a ver, ya no estoy cerca conmigo! ¡Volveré, volveré, 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 volveré. ¡Semastiánito! ¡Sam, sam! ¡Samastiánito! ¡Sam, sam! ¡Samastiánito! ¡Sam, sam! ¡Samastiánito! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡El baile de los alcepantas! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Y aquí están otras grandes acciones para bailar y tocar! ¡Y esos brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Bracitos arriba! ¡Espanitas arriba! ¡Eso! ¡Quiere hacer la pica en cuantos! ¡Zuna de esa canción!